al Ministerio de Salud Pública, donde ha limitado la incidencia del cólera en la República Dominicana. Un dato que me llamó a la atención, porque recuerdo en tiempos anteriores que el cólera era como hoy hablar del cáncer o como hoy hablar de la diabetes. Y ya prácticamente el cólera ha pasado de moda lo que ya casi ni se menciona. Y eso es parte de la responsabilidad de nuestro queridísimo y honrado General Juan Manuel Méndez García. Una frase emblemática dicha por el General Méndez, la naturaleza no provoca desastres, es el hombre que crea vulnerabilidades. Este mensaje, esta reseña, nos pone de frente a un gran hombre que con su perfil, con su trayectoria, que con su humildad ha demostrado que cuando se quiere se puede. Una persona que no obstante viene de sectores humildes, de aquí, de La Vega, en aquel entonces Pontón era zona rural, ya Pontón es, ¿verdad?, una de las partes urbanas de nuestra ciudad. Pero me llama la atención la humildad con la que nuestro querido General se desempeña en sus funciones, sin buscar protagonismo, siempre está ahí, pero lo más importante es el respeto que nuestro General Méndez García ha ganado desde los más altos funcionarios públicos, hasta los más altos cleros de la Iglesia, y las más altas figuras de nuestro empresariado nacional. Les pedimos al Dios Todopoderoso que nos aleje estos fenómenos atmosféricos, pero sí tenemos la seguridad que tenemos uno de los mejores directores de estos cuerpos de emergencia, no solamente de nuestro país, sino que con boca llena, lo digo, uno de los mejores del mundo, sin altancia y sin ponerme nervioso por equivocarme. Muchas felicidades, que Dios les bendiga, y muchas gracias, le damos el honor, y muchas gracias, le damos el honor de compartir la veganidad con un pro-hombre como lo hace usted. Gracias.